Música ¿Qué mejor pregonero que un hijo del pueblo? Hace apenas una semana le propuse a Antonio Torres que hiciera el pregón de las fiestas en honor a nuestra Virgen del Carmen. No pasaron unos segundos de silencio y se le escapó un grito de alegría y emoción. Sin dudarlo, la respuesta fue sí, por supuesto que sí. Antonio, gracias por aceptar mi propuesta y la del equipo de gobierno. Aunque no vive aquí diariamente, nos consta que lleva a los gallardos a cada rincón que visitas, que lleva a tu pueblo en el corazón, que te sientes orgulloso de ser gallardero y que cada vez que tienes ocasión, haces referencia de tu pueblo y a tu gente que somos todos nosotros. Antonio Torres Flores Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense Director Territorial de Canal Sur Radio y Televisión Además de haber escrito ya varios libros como Llévame Contigo Ahora o Nunca o La Historia Jamás Contada de Bodas de Sangre Antonio, Chacho Torres Tu pueblo te quiere Te queremos Sube con nosotros Viva los gallardos Viva la Virgen del Carmen La feria Palabra que espolea nuestra sangre niña Haciéndola surtidor de gozo Farolillo ligero Aire de columpio Homenaje Cóstumo a Julio Alfredo Egea Nuestro gran amigo Que el fotógrafo ahora en mi casa Peter Vir Decía ¿De quién es esa foto? De Rodrigo Valero El que le escribió un gran libro A Julio Alfredo Egea Con fotografías Los motivos para sentirse Orgulloso de formar parte de los gallardos Son infinitos Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida Me cobijaba el amor de mi padre Andrés Y mi madre Dolores Comercio que siguió mi hermana Juanita A la que tanto admiro Todo el mundo dice que somos los que más nos parecemos Yo me detengo en los gallardos Cada vez que paso por esta zona Para cubrir cualquier información Ya mis compañeros me preguntan Y hay aquí una buena gavilla de ellos Siempre me preguntan Bueno vamos a parar a la entrada o a la salida Yo les digo siempre Que pararemos en la ida y en la vuelta Conocen la memoria de este pueblo Ya me encargo yo de que la conozca Hemos pasado por aquí de madrugada Con nieve, con lluvia Viniendo de terremotos Desde los premios anuales De Macael Y hemos pasado y se han sentado en el muro Y les he contado una historia Y hemos seguido para Almería No había nadie en la ciudad Aquí hay algunos testigos de ellos Que pueden hablar del tema Que les dedico unas palabras Conozco la génesis de muchas de las familias Porque soy hijo de Cartero Y ayudaba a la tienda Que fue la primera farmacia Que conducí Vendiendo desde agua oxigenada Hasta aspirinas Mi padre tenía dos maletones allí Y allí vendía de todo Repartimos cartas Y esa generosidad de las familias De Cartero Que me abrían sus corazones rotos Por tener a seres queridos fuera El historiador Francisco Miguel Guerrero Montero Profesor, hijo de Dolores y de Miguel Que de niño me llamaba Rubiales Escribió la primera historia rigurosa del pueblo Bajo el epígrafe general de los Gallardos Editado por el Instituto de Estudios Almeríes Recuerdo ir en bicicleta Portando a dos compañeros Entrando en materia del fútbol Y yo iba en bicicleta Y llevaba a dos o tres personas Yo era un buen ciclista Estaba por ahí Martínez de la Carpintería Que era muy bueno, muy regular Quizás el más regular de todos Bueno recuerdo La inauguración del campo del Veda El que en el terreno actual del polideportivo Allí marqué un gol En una combinación de Pedro Gómez El de Autocares Rodríguez Juan de Paco Molina Al que tanto he querido y quiero Y que no está con nosotros Su primo Antonio Cajé Y ahí hice una chilena Una chilena Que había ensayado mucho En el campo de la Junta Son nombres y apellidos Que han escrito el pasado Lo que fuimos Para saber lo que somos Mujeres y hombres que se afanan Para que la desmemoria No se apodere de nuestras plazas y calles Para que el futuro se afiance Sobre el conocimiento Del impulso de nuevas iniciativas En diferentes sectores de producción De la minería a la agricultura Del campo al turismo Quienes nos visitan Son ya nuestros mejores embajadores Acogemos a todos La historia de nuestro pueblo Es así porque las fronteras Nunca nos han importado La vida de nuestras familias Ha estado marcada por la inmigración Aquí está un grande Peter Bill No le voy a dedicar ni una línea Porque tiene libros Que es un gran productor de cine Desde la guerra de las galaxias Doctor Zivago Que pareció su madre Ya trabajaba en Lourdes De Arabia Estaba venido acompañado Con otro director de cine Con Richard Con Richard Director de cine Y Lourdes Y está también Pepe Herrera José Herrera Conocido por José Herrera Último premio Goya Nunca en la vida habíamos tenido Tanta gente del cine Tan importante aquí Muchas gracias a todos Por haber estado acompañándonos Es una amistad que hemos tenido Hace poco Pero que hemos consolidado Y hemos cojineado Y tenemos grandes proyectos Él tiene un proyecto Que se llama Pantalla Verde Y espero que desde aquí Desde Los Gallardos Él tiene una página web Y todo Salgan carpinteros Salgan técnicos de sonido Salgan ingenieros Todos sois necesarios Para el proyecto Que él va a poner en marcha El próximo año Desde Carbonera Para el mundo entero Porque van a venir Gente del cine Y del espectáculo De todo el mundo Está dando pregones Por media provincia Incluso Oria Y el más difícil Es este Está clarísimo La terraza de José María Crespo Lugar donde celebré Mi boda Una boda Que contó con la presencia Del entonces redactor Jefe de Diario 16 Antonio Mozo Todos mis compañeros De Radio Nacional La que es ahora directora De Canal Sur Antonio Mozo Fue la persona Que me presentó En Las Negras A Manolo Arroyo A quien Sería después Mi primer jefe En la radio Y en la televisión autonómica Me vistieron Para la ceremonia Aquella ceremonia Aquella boda Fue espectacular Mi amigo del alma Nacho Para Que no está aquí ahora Porque simplemente A esta hora Está tocando Con su grupo Hay gran periodista Ha sido redactor jefe Del periódico de Cataluña Ha entrevistado A los grandes Del cine Ha entrevistado A Spielberg Ha entrevistado Cuando a Noa No la conocía nadie La cantante aquella Israelí Que sigue viviendo Es el primero Que apostó por ella Bueno pues mi amigo Nacho Para Era uno de los que Me vistió aquel día De julio 25 de julio Y Juaca Márquez La primera persona Que me enseñó a leer A Saramago A Fernando Pessoa Contribuyó mucho Un tipo que es más joven Que yo Me ayudó mucho Para mi conocimiento Y estudio Es una persona Extraordinaria La intervención De la añorada Juey Poetisa Madalena Álvarez De Nicolás De Nicolás Y Quiero decir Que hay aquí Mucha gente Que sus casas Son la prolongación Del pasillo De mi casa Los bailes Con la pandilla De siempre O el intento De ligue Con la amiga Y las primeras salidas Con los mayores El añorado Agustín Con su sinca El mini De otro grande Como Emilio Ruiz El promotor De grandes obras De teatro De la revista Cadima Que lo viene Reeditar También recuerdo A Manuel Manuel Carreta Manuel Carretero Con su especialidad Por la ruta De Anta y Solva La moto Coferza De Manuel Tejero En la que íbamos Hasta tres subidos A las fiestas De Mojaca O Lubrín Los recuerdos De mi hermano Andrés Primero como recepcionista En los hoteles Mojaca y Morezco Aquí logré entrevistar A Jan Nicolson Cuando vino Para los reportes Con Antonioni Y compañía La primera persona Que me llevó al mar Fue mi tío Bernabé Es decir Que conocí la playa Por mi tío Bernabé A la playa esta Que había al lado Del Congo Aquí en Mojaca Esa impresión También la tuve La primera persona Que nos llevó Al Lanero Y a mí A ver un fútbol De primera A mí lo que me impresionó Fue el césped ¿Os podéis creer Que cuando salimos A los vomitorios Todo aquel objeto De Altavid De Elche Me tiró para atrás El verde No, yo no había visto Un verde en mi vida Algunos sí Los naranjos Algunos Los gíjoles Las peretillas Que robábamos A Paco Gallardo Los manzanillos De Paco Oeste Nos dominábamos Todos los chiquillos Nos dominábamos Los sitios De cada posición Los membrillos Del tío Benito Pero bueno Otra realidad De la que me siento orgulloso Tiene fecha Del 19 de abril Del 77 Esto es más serio Y que está En un cuadro En mi despacho Antes de que se constituyera La Junta de Andalucía Acudí en representación De unas 30 personas Y le presenté un escrito A José de Frasquitica Que era el escribiente El funcionario De ahí delante Para que ondeara La bandera andalucía En el ayuntamiento De los gallagos Yo creo que fuimos El tercer pueblo Almería capital Adra y nosotros No hay ningún otro pueblo Que pusiera la bandera andalucía Antes que nosotros Que los gallagos No necesita voceros Ni tanta explicación Ni acaso trompeteros Porque tiene nuestro pueblo Un destello Que traspasa distancias Y olvido No hablo desde un sentir Légicamente Shaolinista Sino desde el corazón De un gallardero Orgulloso de serlo Que tiene a gala Haber vivido Y haber visto la luz Primera en la calle mayor De este pueblo Abierto y tolerante Acogedor e integrador Que agradece El asentamiento De nuevos vecinos Hijos de la vieja Europa Que con su idiosincrasia Y su cultura Alimentan la convivencia Y aportan perspectivas De futuro y desarrollo Hablo de un pueblo Con gente noble y alegre Hospitalaria Y luchadora Transparente y limpia Dentro de esa oferta De recuperar patrimonio Para dar señas De identidad a este pueblo Que haya ahí Una plaquilla Un gestito Un detallito En el futuro Alcalde Yo no te digo mañana Pero en estos próximos Cuatro años Un detallillo En las plazas Porque eso le va a dar Un patrimonio cultural Como si quieres decir Que en estas fiestas Estuvo Peter Will Aquí Otro más grande No vas a encontrar Como a mí me encantaba La radio Desde que era un niño Y escuchaba todos los programas Y me sabía todos los nombres De toda la gente De toda la gente De la radio Y de la prensa deportiva Su hermano Juan Que era un gran futbolista Que ya no está con nosotros Pues le trajo un transistor Un vanguard La modernidad Y yo me quedaba Y yo me quedaba con el vanguard De mi maruja Y de mi paquita No me hicieron nunca Mala cara Y tengo que pasar ahora 40 años A los 50 A darles las gracias No puede ser eso No puede ser Pues primero hay que amar Si quieres cambiar el mundo Menos teórica Menos primero Ama a tu gente A tu pueblo Yo os amo Yo os quiero Si hay alguno que no me quiere Es problema A ver Lo siento Pero la vida es así No puedes querer a todo el mundo Porque decía Simón el del agua Pueblos pequeños Y fielos grandes Tranquilo Un par de detallitos Habrá Que estarán diciendo Cállate ya mamón Yo tenía un problema Para empezar este Ángel Roldán Que me quiere mucho Federico Río Me decía Sé tú mismo Déjate de papeles Cuando lees Propio Maseosa Cuando lees No hay credibilidad Te ajusta al método Tú eres un tío que transmite Tú comunicas más que nadie No hay un tío que comunique mejor que tú En tus clases En tu historia No hay un tío que comunique mejor que tú En el cuerpo a cuerpo Por lo tanto Aprovechalo eso Y yo no compadre Me tiraría 40 horas hablando aquí Y no habría problema Ahora me machacarán Porque tengo ahí a mi crítica Rocío Que todo el mundo para bienes Dará la mano Y esta me pillará ahora Y me dirá Me dirá Con Carlos Juan Me dirá Pues la han metido la pata Por aquí Por aquí Por aquí Y a despedir Al estilo del cine Un homenaje A mi Pepe A José Herrera A Pepe Ogoia A Peter A sus amigos Que han venido También También para estar con nosotros A mi amigo Ignacio A todos De Lubrín De todo sitio Y mi despedida es Primero Viva la Virgen del Cambio Viva Viva la Feria de los Gallardos Viva Muchas gracias Antonio En nombre del equipo de gobierno Te queremos hacer Entrega de un detalle ¡Bravo! 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 ¡Bravo!